Bueno, muchas gracias, otra vez Luis Perdón en el piano, Roberto Quintero en la tumbadora, Waldo Chávez, bajo, Ossi Melente, trombón, Alex Norris, trompeta, Max King, tenor, un servidor, muchas gracias, nos vamos mañana, pero en realidad nos quisiéramos quedar aquí, yo tenía que ir a visitar 40 amigos y no pude, pero en otra ocasión, si ustedes permiten, regresaremos en un futuro muy, no muy lejano, vaya, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.